Agenda Tlaxcala Humberto Alba, lo que me acaba de mencionar, es un hombre venido de menos a más. ¿Cómo lograr esta situación? ¿Qué tan difícil le fue? Bueno, me parece que en México existen muchas historias de personas que aún, habiendo tenido orígenes muy modestos, pues han sido capaces de ir creciendo. Esta es una historia que me es común. Yo tuve mi origen en una comunidad muy modesta, se llama San Pedro de Catepec, en el municipio de Atlangatepec, donde, pues imagínense, una familia de seis hermanos, mi padre, pues a mucha honra obrero, pues había muchas carencias en mi comunidad, lo he platicado. No había kinder, por lo cual yo no pude ir al kinder. En la primaria de San Pedro de Catepec solamente había dos profesores para los seis grados de primaria. Tuve que venir a estudiar hasta Pisaco para poder tener maestro de grado. A los 11 años de edad que comencé la secundaria, de la misma forma, pues tuve que comenzar a trabajar como ayudante de balconero. Esta es una cicatriz de un sopletazo, accidente de trabajo, precisamente a los 11 años de edad. Y ustedes entienden que ninguna persona trabaja a esa edad por gusto, sino porque realmente hay carencias y necesidades. También me gustó mucho el comercio y desde chavito empecé a emprender. O sea, soy un emprendedor por naturaleza. Empecé a criar cerdos, después a comercializarlos. Posteriormente tuve una dulcería en Tlaxco, que fue mi primer negocio formal cuando yo tenía 17 años. Posteriormente inicié un esfuerzo comercial, se convirtió en una cadena de supermercados con presencia en varias ciudades del estado de Tlaxcala e incluso el estado de Puebla. Y bueno, pues fue precisamente ese esfuerzo lo que me llevó a tener esta desgracia que pareciera que es pecado el generar algo, porque creo que me llevó a tener esta situación tan difícil del secuestro. Antes de entrar al tema del secuestro, usted que es un hombre, insisto, venido de menos a más, ¿qué opina de ese dicho que dice que el que no transa no avanza? Bueno, me parece que ese dicho, como otros dichos populares que no generan una mejoría en las condiciones de cultura, de emprendedurismo de los mexicanos, debieran erradicarse. Por supuesto que eso no debe ser así. Precisamente, Constanza, me parece que la obligación que tenemos los que estamos buscando ese cambio generacional es de ser ejemplo de que las cosas se pueden cambiar y se pueden modificar. Precisamente en esto es en lo que necesitamos, que gente que no busque solo su beneficio personal pueda participar en los espacios públicos y esa es la motivación que Humberto Alba tiene para buscar ser diputado federal. Entonces, ¿cómo lograr ese avance entonces? Bueno, sin duda, el esfuerzo, el trabajo siempre tiene su recompensa y esto es algo que yo animaría a los ciudadanos a que se pongan objetivos altos, que busquen ir creciendo, pero para eso también hay que trabajarle, trabajarle muchas horas al día, pero además debe ser un trabajo con orden, debe ser un trabajo con visión y esa es la manera de ir creciendo y de ir mejorando pues las circunstancias de la persona, de la familia y de la comunidad. Me parece que el ánimo mayor es a que la gente se comprometa consigo mismo, pero además que se comprometa con su sociedad y es trabajo. No puede ser la tranza, no puede ser la corrupción, no puede ser el lastimar a otros para obtener beneficios personales. Exacto, vamos al tema del secuestro. Usted ha sido víctima del secuestro, algo que usted ha logrado a través del trabajo, es pecado trabajar por el tema este de secuestro. ¿Cuál sería su propuesta de llegar al Congreso de la ONU? Constanza, comentar en mi trayectoria empresarial me ha tocado vivir 14 asaltos, me tocó vivir tristemente un secuestro que, insisto, fue lo que definitivamente marcó mi vida y la decisión de entonces no solo generar riqueza en lo personal, sino buscar el que para la sociedad exista una condición mejor. Y en ese punto, y dada la circunstancia que a mí me tocó vivir, es que yo estaría impulsando el que en México para erradicar los niveles de inseguridad, trajemos en dos vertientes fundamentalmente. La primera tiene que ver con el empleo. Tenemos que generar más y mejores condiciones de empleo para las personas. En la medida que seamos capaces de incrementar la oferta de empleo para los mexicanos, para los tlaxcaltecas, de manera natural tiene que irse dando un pago mejor por el trabajo que realizan las personas. Eso es una cuestión de oferta y demanda. Y hay ejemplos muy puntuales dentro de México. En Tijuana, por ejemplo, las personas ganan al menos 3 mil pesos por semana y las empresas están peleando la mano de obra. Esto es algo que tenemos que impulsar, que cada vez existan más oportunidades de empleo. Por eso he insistido en una reforma laboral que sin lastimar los derechos de los trabajadores, sí flexibilice esa posibilidad de que en las empresas se pueda ir más por la productividad y premiar ese esfuerzo individual de la gente que es capaz de trabajar más, de esforzarse más, para que pueda también ganar más. Y que esto nos permita ampliar de manera importante el número de fuentes de empleo que se generen para las personas. Pero además, el que permita al país ser un buen imán que atraiga inversión, que atraiga empresas, que atraiga industria, porque eso es lo que le genera precisamente a las familias una oportunidad de tener ingreso y evita que se caiga en la tentación de irse por el lado de la delincuencia. Por otro lado, para erradicar la inseguridad, tenemos que atacar un mal que es el mayor que existe en el país y se llama impunidad. El hecho de que en este país se cometan delitos y no se castiguen es algo que lastima profundamente al tejido social. Hablamos de que las estadísticas a las que se tiene acceso, de cada 100 delitos que se cometen, solamente el 8% se llega a detener a los responsables y de ese 8% solamente a 2% les llegan a dejar una condena, una sanción que tengan que pagar por su delito. Luego entonces tienes un 98% de los delitos que relativamente quedan en la impunidad. Por eso es importante que se generen políticas, estrategias que ayuden a que cada persona que cometa un delito tenga la seguridad que va a ser detenida y que va a pagar precisamente por los delitos que está cometiendo. Usted ya fue autoridad, ya estuvo al frente de una dependencia donde precisamente su prioridad fue lograr la inversión a Tlaxcala. ¿Qué fue lo que el freno, parte de lo que nos está comentando, pudo haberlo aplicado cuando usted estuvo en el SEDECO? Bueno, sin duda en la responsabilidad muy honrosa que tuve de ser Secretario de Desarrollo Económico de 2005 a 2009, pues tuve la oportunidad de, en conjunto con un equipo de gobierno con varias dependencias, pues ayudar para que a Tlaxcala se viniera a instalar, por ejemplo, la principal empresa del sector automotriz que en este momento genera alrededor de 2.500 empleos para Tlaxcala, pues me tocó ir a hacer esa labor en diferentes espacios para que pudiera instalarse. El parque industrial que está ubicado en Tlaxcala, la ciudad industrial número 3, Chicoténcat, que bueno, propiamente me correspondió junto con nuestros amigos de las diferentes áreas, tomarla pues casi sin empresas y bueno, pues las empresas que están instaladas y operando hoy fue parte precisamente de esa gestión y si a algo nos dedicamos fue precisamente hacer esa labor de promoción para atraer más y mejores empresas y también ayudar a que los emprendedores de Tlaxcala pudieran tener oportunidades. Por eso hicimos una estrategia para llevar los servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico a los diferentes municipios y no solo quedarnos en la comodidad de una oficina, sino precisamente llevar esta información para que aquellas personas que tenían sus iniciativas empresariales, por ejemplo, pudieran mejorar la presentación de sus productos. Fuimos los que trajimos el apoyo para generar códigos de barras para los productos tlaxcaltecas. Nos dimos a la tarea de ayudar para que productos tlaxcaltecas entraran a las cadenas comerciales que estuvieron llegando a Tlaxcala. Fuimos gestores para que se instalaran plazas comerciales, centros comerciales. Y bueno, pues esto es algo de lo que impulsamos en la responsabilidad que insisto tuve como Secretario de Desarrollo Económico. Sobre el tema de inseguridad, usted dice que ha sido víctima de 14 asaltos. ¿Cuál sería su propuesta? Lo he comentado, Constanza, tenemos que generar precisamente una política que sancione al delito. En la medida en que podamos castigar el delito, se va a disminuir. Hoy la invitación mayor que puede tener una persona que delinque es que no le va a pasar nada. Si alguien se roba un coche y sabe que va a pasar por lo menos tres años de su vida en la cárcel, no lo haría. Ese es el principal incentivo que tienen los delincuentes para seguir teniendo esas actitudes que lastiman a la sociedad. Pero de que las autoridades están involucradas, recientemente sucedió un caso, el de Chautempa, que fue un caso muy sonado. ¿Qué haría Humberto Alba para acabar con esta situación? O por lo menos erradicarla. Bueno, me parece que es doblemente grave que alguien teniendo poder, teniendo la responsabilidad de protegernos, de proteger lo que más queremos, que es nuestra familia, de resguardar algo que nos cuesta tanto como es nuestro patrimonio, pues se corrompa, se coluda con el crimen organizado y con la delincuencia. En esos casos, Constanza, amigos, mi posición es de que debe ser una sanción mucho más fuerte, mucho más firme, contra aquellos que se atreven a utilizar su puesto para lastimar a la sociedad. ¿De los delitos de los que ha sido víctima Humberto Alba han quedado impunes, el secuestro y los asaltos? Bueno, en el caso de los asaltos propiamente, pues todos quedaron impunes. En el caso del secuestro, obviamente hubo una persona que fue detenida, que pasó 14 años de su vida en la cárcel y bueno, pues esa es una de las estadísticas que pueden ser representativas de lo que pasa con el sistema de impartición de justicia aún en este país. ¿Por qué quedaron impunes los delitos de asalto? ¿No hubo denuncia? Sí, por supuesto. En todos los casos, en el entendido de que, bueno, pues había seguros incluso de por medio, había la obligación de presentar las diferentes denuncias. Sin embargo, pasa como con muchas denuncias que se presentan de diferente tipo de delitos que pues o no se les da seguimiento o nunca se llega a dar con los responsables. ¿Hay culpabilidad entonces de las autoridades? Me parece que es un área de oportunidad donde tenemos que trabajar, insisto, en dotar de herramientas, sí, por supuesto, para que puedan cumplir con su responsabilidad quienes tienen esa obligación de dar con los culpables. Pero también de una exigencia para que haya pues un cuidado mayor, que haya investigación profesional y que realmente las personas afectadas pues tengan reparación y los responsables tengan el castigo que corresponde. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades en estos casos? Bueno, han digamos que realizado la parte que eventualmente les ha correspondido. Te puedo platicar que cuando sucedió lo del secuestro, el gobernador era Álvarez Lima y de manera institucional pues se ofreció respaldo, lamentablemente, bueno, pues de las personas, del conjunto de personas que participaron en el secuestro que nosotros teníamos considerado que fueron más de 10, solamente una persona estuvo.